...corona por la chur... ...corona por la chur... ...cuántas, Juan... ...de dentro, en el medio... ...vía contra la corona... ...cristo un año, luego... ...cristo un año... ...hola... ...uno... 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 ...hola... ...cristo un año... ...más te dio... ...lo pasaste bien... ...y te ofrece... ...con amor... ...otro más... ...también... ...un feliz... ...cumpleaños... ...cristo te... ...dará... ...todos te... ...deseamos... ...la felicidad... ...cumpleaños... ...feliz... 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 ...te deseamos... ...a ti... ...a ti... ...cumpleaños... ...mure... ...que nos cumpla... ...feliz... 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 ... ... ... ... ¡Bravo!